Qué maravilla estar en esta biblioteca franciscana, donde hay un promedio de 25.107 volúmenes. Este es el Convento San Francisco de Jesús de Lima, ahora convertido en Museo de Arte Religioso. Todos los días estamos atendiendo porque la demanda en buena hora está subiendo. Ahora vemos que ya vienen familias con sus hijos, vienen los abuelos, y tenemos la satisfacción de que aquí en el museo tenemos guías que los preparamos para que puedan hacer una visita aproximadamente de una hora y con rigor histórico. Este es un convento donde vivieron los franciscanos hace 475 años, y ahora abierto a público y con precios antes de la pandemia, con precios asequibles. No hemos aumentado nada en absoluto y podemos asegurarles de que van a salir robustecidos y enriquecidos de muchos conocimientos de cómo vivían los preles en aquella época, qué significa tener un coro tan maravilloso, las salas con grandes colecciones de pinacotecas de grandes artistas. Los esperamos todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!